La verdad que me vino muy bien ese tema de que ya empezara porque estábamos muy ansiosos, mucha gente todos los días preguntando y cuándo, cuándo, cuándo. Bueno, llegó el momento del día sábado, empezó, medio tuvimos esa tormenta de granizo, medio una cuestión medio rara, pero arrancó. Y anoche miércoles fue la segunda clase donde ya se vio una nutrida cantidad de participantes, hemos más de 18 chicos ya empezando esta actividad. ¿En qué consiste el entrenamiento? ¿No solo tirar golpes? No, no, al principio, bueno, es toda una cuestión muy técnica y de mucho desgaste, digamos, yo me quedé a ver las dos clases, la verdad que es muy interesante, ¿no? Porque les enseñan el tema de salta a la piola, después hacen mucha sombra en el espejo, hay muchos movimientos y ya esta semana ya están con ganas de ponerse los guantes, o sea, ya quieren empezar a pegarle a las bolsas, ya están bastante ansiosos los muchachos, así que bueno, en cualquier momento empiezan a tirar a las bolsas. ¿El profesor? El profesor es un boxeador que está en actividad de Alta Gracia, moreschi de apellido, tiene el alias de boxeador, el Ayeta Moreschi, así que bueno, ha tenido también, le ha caído muy bien a la gente, es un profe muy dado, digamos, con buena técnica para la educación. ¿Puede seguir sumándose gente? Sí, sí, incluso estamos viendo la posibilidad de, estamos negociando con el profe, porque yo veo que hay mucha gente que o no le cierra el miércoles o no le cierra el sábado, entonces estamos viendo la posibilidad de poner un día más de semana para que dale la alternativa, porque hay gente que quiere iniciar pero está medio jugado con los horarios, entonces quieren ver, y yo estamos tratando de lograr esa, que se ponga un día más, así, dale otra alternativa para que venga más gente. ¿La actividad también está dirigida a chicas? Sí, ya han empezado, hay cuatro damas que han empezado la actividad, hay chicos menores también, había anoche, había cuatro menores, yo calculo entre 10 y 12 años, y el resto, bueno, muchachos de acá que están interesados en esa práctica. ¿Otra actividad que comienza es el handball? Sí, se nos acercó una profesora de educación física y ella ya tenía un programita dedicado a handball infantil, principalmente para nenas, ¿no? Así que bueno, eso ya también empezó, yo te voy a confirmar bien después los días y horarios, son dos días a la semana y eso también está muy bueno porque hay pocas cosas para las nenas, ¿no? ¿De qué edades? Principalmente la profesora de 10, 12 años, o sea, quiere armar algo de chiquitas, ¿no? Para, trabaja más cómodo con menores. ¿Se van a dictar en el club? Sí, sí, el horario va a ser por la tardecita, siesta, digamos, temprano, así que bueno, estamos acomodando porque si en algún momento terminamos, logra poner el piso, viene patín también, o sea que se nos va a llenar la grilla de horarios.